Si tú dices que desafinado estoy piensa que esto en mí provoca un gran dolor pues tal vez tú tengas un oído excepcional mientras que mi voz es simple y natural y si tú insistes en considerar que lo que yo canto es antimusical yo haré cualquier cosa para demostrar que este bosa no va un estilo natural y es que tal vez no quieras ni tener presente que los desafinados también tienen corazón entonces al cantar lo que en el pecho siente entregan el alma en su canción es en esta forma como expreso yo mi amor el mayor amor que tú pudieras encontrarte escucha esta canción sin olvidar lo principal que en el pecho de un desafinado muy dentro del pecho la te ha compasado que en el pecho de un desafinado también late un corazón steve, steve, steve Música 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 Música